Para empezar estos buñuelos, vamos a hacerlos, en este caso, los vamos a hacer a la plancha. ¿Por qué? Porque tiene un gustito más ahumado, más tostadito, va a quedar mejor. Los querés hacer hervidos, los podés hacer hervidos también, obviamente, ¿no? Entonces, tenemos acá el choclo como vos lo conseguís en la verdulería. Con la barba y todo. Con todo, le sacás. Viste que hay que mirar bien cuando vos comprás el choclo. Si el verdulero te deja, te permite, chumearle un poquito. Que te deje, si no, no le compro. ¿Le puedo mirar el choclo? Claro. A mí por lo menos me abrí su una y me mostrás que el choclo está bien. Que esté bueno, porque guarda con eso, porque pasa muchas veces, Rodri. Viste que tenés, levantás el choclo y te quedó todo sequito, qué desgracia. Chiquito, bueno, lo que vas a hacer es pelarlo bien y vas a sacarle todo a todo la barba. Acá tenés la chala, todo, todo para afuera. Una vez que lo tenés, vamos a ir a una placa que le vas a poner apenas un poquitito de aceite y nada más. Una planchita. Una planchita y que lo vas a ir cocinando un poquito de cada lado. O sea, 10 minutos más o menos de cada lado, lo vas a ir girando hasta que te quede bien doradito. Mirá que bueno que está. ¿Qué va a pasar? Se te va a secar un poquito, como ves acá. Eso está bien porque tiene que quedar así. Pero va a tener un gustito de tostadito que va a ser... El ahumadito. Levanta el buñuelo. Lo levanta, pero no sabés cómo. ¿Te puedo decir algo? Claro, es tremendo. Sí. Romy creo que se fue, no se dio cuenta. Si vos acá le tirás un cubito de manteca... Chiquito, ¿eh? Guarda. Sí, así, así como está. Sí, así, así como bien. ¿Es mantequita un poco? ¿Pero lo pintás con un poquito de manteca todo? Guarda. ¿Sabés cómo va? Bueno, y si lo querés hacer mejor que la manteca, hacés estos buñuelos que también son mucho mejores. Me encantan los buñuelos. Ahora, para los buñuelos tenemos que hacer una salsa blanca. Bien. Con una salsa blanca que esté muy, muy tomada. Vas a hacer un buñuelo diferente, un buñuelo que va a tener como base una salsa blanca. Una salsa blanca, claro, exactamente. Entonces, para la salsa blanca vamos a arrancar primero, primero poniéndole cebolla. Siempre en la salsa blanca te decimos nosotros que le ponemos 60 gramos de manteca, 60 gramos de harina por litro de leche. En este caso nosotros vamos a hacer una bien tomada. Estamos poniendo entre 80 y 100 gramos de manteca por 80 y 100 gramos de harina por 500 de leche. De leche. Claro, o sea, lo que estás diciendo es que si para una salsa blanca, donde es una salsa directamente corrediza sobre una pasta, por ejemplo, vas a usar nada más que 60 por litro. Y aquí estás usando 80 por medio litro. Por medio litro. Es un montón. Te va a quedar una salsa blanca durísima, agarradísima, para hacer bolitas. Exactamente, porque nosotros no vamos a hacer bolitas y le vamos a hacer además, después vamos a hacer una masa nueva en la cual la vamos a mojar y la vamos a freír para poder sostener todo esto también. O sea, es doble masa. Me encanta. Es un buñuelo que tiene el corazón choclo con salsa blanca, una salsa blanca compuesta, porque veo que estás arrancando con cebolla. Cebolla y cebolla de verdeo. Ah, es espectacular. O sea, doble cebolla ahí. Me gustó. Que tenga muchas cebollas que van a quedar buenísimas. Obviamente va a ser parte de nuestro sabor de buñuelo. O sea, vamos a aprovechar y vamos a poner todo. Acá, presten atención acá, porque acá está el secreto de este buñuelo. Por un lado arrancaste con el choclo brillado que le da un sabor espectacular. Ah, un maíz tremendo. Exactamente. Vamos a grillar mi choclo. Y después, cebolla, manteca, cebolla de verdeo, una salsa blanca compuesta. Compuesta, exactamente. Le da un sabor espectacular. Y le vamos a poner sal y pimiento, obviamente, para que tome buen sabor. Claro. Y un condimento en el cual no puede faltar. De ninguna manera. ¿Qué es lo que queda bien con la salsa blanca? ¿Qué? La nuez moscada. Ah, amo la nuez moscada. Un poquitito de nuez moscada. Buena cantidad, ¿no? Buena cantidad, como para que tome buen sabor. Ahí, empezamos ahí. Vas a empezar a saltear. Cuando empiezas a ver que ya se blanqueó un poquito la cebolla. Se ablandó, quedó rico. Se ablandó, blanqueó. Se mezcló la cebollita de verdeo con la cebolla. Transparentito, ¿no? Sí, claro. Vamos a ponerle un poquito de ajo también. Ah, cómo me gusta. Ahora. Ponele dos, tres dientes de ajo. Ah, ¿te gusta mucho? No, ponele uno solo. ¿Uno? Sí. Mirá, acá se le pongo dos. No, pasa que después me retan a mí. Mucho ajo, te dicen. Si comen ajo, hay que siempre compartir para que comamos todos. Exactamente. Y ahí estamos todos, estamos parejos. ¿Por qué puse el ajo después de la cebolla? Porque si yo lo pongo antes, corro el riesgo de que se queme el ajo y no quiero que se ponga amargo. Entonces, siempre el ajo está bueno ponerlo sobre la cebolla. Como es independiente, amargo no. Ahí está. Piense en esto, piense en esto. Mirá, cuidado, no se me ataca en el fútbol. Ajá. A ver, pensemos en esto. Estamos hablando de una salsa blanca. Que ya la salsa blanca, uno siempre dice, un poquito de cebolla, pero le pones la cebolla y la retirás. A que es una salsa blanca, a la leche. A la leche. A que es una salsa blanca. Un clavo de olor, a lo mejor lo puedes poner. Una hojita de laurel. Una hojita de laurel. Pero a que es una salsa blanca que en el espesante que arranca, con una cebolla, con ajo, con cebolla de verdeo, con sal, pimienta, nueve moscada. O sea que es una salsa blanca. Con todo. Con todo. Es el corazón del buñuelo. El corazón de este buñuelo. Exactamente, la base y el sabor del buñuelo. Buñuelo. Entonces, ahora, cuando ya viste que ya se ablandó la cebollita, lo que vas a hacer es poner harina. Dijimos, entre 80 y 100 gramos de harina. Harina 4-0. Harina 4-0. ¿Y qué estás haciendo? Cocinándolo. Claro, vamos a darle un golpe de cocción para que no te quede la salsa blanca con ese sabor a harina cruda. Es feo eso. Es como este, la salsa blanca siempre se arranca con un roux, que es esta combinación de partes iguales de manteca y harina, que en este caso lo estamos haciendo un roux con cebolla, además. Claro. Por eso, por eso es el compuesto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar unas vueltitas nada más, y yo no quiero que se me queme la harina. De ninguna manera, pero sí que pierda ese sabor. Que pierda el sabor. Porque te queda la salsa blanca en el paladar. Sí, horrible. Te queda, si vos no haces bien esta parte de la cocción de la harina, suave, un minutito, nada más, un poquitito. Mirá, cuando se te separe, ¿ves que se te une todo y se te separa del fondo? Bueno, esto significa que ya está, ya la harina ya perdió ese sabor crudo. Entonces, en este momento es el momento que le empezamos a agregar leche de a poco. Bien. Yo voy a ir agregando. Sí, yo no lo voy a agregar todo de una. Porque si le agrego todo de una, puede ser que te queden grumos, y yo no quiero que queden grumos. Claro. Vas a ir revolviendo y vas a ir poniéndole la leche de a poco, revolviendo como para que rompas. Y vas a ver, ¿crees que yo te tiro la leche o te tengo acá? Dale, perfecto. Mirá vos el cocinero, ¿eh? Y vos vas a ver de qué manera te queda súper espesa. Muy espeso. Espectacular. Es más, te va a quedar más espesa de lo que vas a ver ahora, porque esto evidentemente lo vamos a llevar a la heladera que se enfríe para poder armar nuestra bola. Sí, señor. Cuando se enfría, va a tomar mucho más y va a quedar bien espesa. ¿En qué momento le agregás el choclo? El choclo se lo agregamos ahora cuando termine de armar la salsa blanca. Entonces, ahí. Revolvemos, vamos revolviendo. Ya cuando viste que quedó bien espeso. Revolva, maestro, revuelva. En este momento es en el cual vas a poner un poco de energía. Y si viste algún grumito, es el momento de romperlo para que quede bien lisa nuestra salsa blanca. Si te salpico, te pido perdón. No, por favor, usted salpique tranquilo. Y a ustedes les digo que viene Hernán Drago en minutos nada más, porque van a enseñar todos los tips de qué ropa te tenés que poner cuando vas a la plaza. Muy bueno. Te tenés que ir a la playa y no sabés qué ponerte. Entonces, bueno, González. No te pongas nada. Ah, playa de vista no hay acá. Está bien, eso es otro tipo de playa. Claro, no sé si es la que estamos hablando nosotros el día de hoy. Como ya te trajo al mundo. Ahí está, bueno. Entonces, vas a ir revolviendo ahí. Cuando ya tenés lista la salsa blanca, vas a agarrar uno de tus choclos que ya tenés. Lo tenés que desgranar, obviamente. ¿Qué haces? ¿Crees que revuelva y vas a desgranar? No, no vas a meter el choclo adentro. Yo te ayudo. Por favor. Usted desgrane, yo revuelvo. Así que Santi sigue revolviendo como para que se una bien toda la leche junto con nuestra salsa blanca. Lo que vamos a hacer es cortar los granitos. ¿Qué haces, Rodri? Feliz año. Feliz año. No te dije nada. Nos saludamos, pero nunca nos saludamos acá. En cámara, sí. En cámara, es verdad. Pero bueno, feliz año a todos también, obviamente. A todo el equipo, a toda la familia Morfi. Vas a ir sacando todos los granitos ahí tranquilamente. Que están bien, dijimos, que tienen bien ahumados, están bien saborizados. Entonces, cortamos ahí. Vamos hasta abajo de todo ahí. Y vamos a aprovechar todo el choclo para poder aprovechar todos nuestros dientes del choclo, estos granitos del choclo, el cual van a quedar buenísimos porque los tostamos. O sea, esto ya te digo, el tostado queda un 10. Sí. Un 10,5. Ahora, si los hacés comunes, va a estar muy bien igual, obviamente, ¿no? Yo escuché el tema también que vamos a jugar al tejo. No sé. ¿Es verdad? Sí, sí. Parece que después va a haber jugado al tejo. Sí, lo vi, lo vi. Soy especialista en el tejo. Yo también. ¿Torneo de tejo? Yo, con los ojos cerrados juego al tejo. Yo, claro. De los chiquititos que juegan. Yo hacía equipo con los grandes, yo sé, que imagínate. A los 7 años jugaba con mis hermanos al tejo. ¡Ah! Tengo 17 de carrera. ¡Ah! Dije, me está bien. No, mentira. Me estás cachando. Che, la salsa blanca está lista. Mirá, mirá qué linda. Mostrála, mostrála. Mirá los pesos que está. Qué linda que quedó. Con la cebolla, la cebolla de verdeo. Tremendo. Qué lindo. Bueno, y yo te dije que además le vamos a dar un toque diferencial también a estos buñuelos. ¿Por qué? Porque además de choclo, le vamos a poner un queso, un queso rallado. ¡No! Un queso que sea rico. Sí, no sé. Como para poder aportar. Aporta, obvio que sí, aporta sabor. Obviamente aporta, ojo que aporta sal, entonces también. Siempre le vas a poner un poquitito menos sal cuando le vas a poner al relleno. Le pones queso porque si no te va a quedar muy, muy arriba el tema de la sal y va a quedar muy salado. Estos buñuelitos. Quesito. Le ponemos choclo. Ahora sí, viene el choclo. ¡Entra el choclo al buñuelo! Que metemos el choclo, vamos a revolver bien y vamos a dejar que se enfríe. Es cuando yo te dije que va a tomar. Cuando se enfría esto, obviamente, va a tomar mucho más y vas a poder trabajar con las manos y poder armar las bolitas con la mano sin ningún problema. Entonces, ¿tenemos listo esto? Te queda así, blandito. Bien. Se enfría, te va a quedar, ¿sabes cómo? Mirá, como tiene el quetenixante acá, que va a quedar mucho más tomado. Mirá, mirá la diferencia. Este lo podés manejar todavía. Es que está para comerlo a cucharadas, ¿no? Y mirá el quesito, mirá el quesito. Mirá, mirá esto, mirá. Acá nuestra cámara está mirando y dice, ¿cómo le meto dos cucharadas? Sí. El marido también. ¿Sabés cómo lo convierto en tarta? Cuando este se enfría, se queda así, ¿ves? Como para poder manejarlo bien y armar las bolitas. Cuando tenemos esto listo, vamos a dejar esto a un lado. Yo te dije que íbamos a armar otra masa como para poder envolverlos y poder llevarlos a freír. Claro. Que es muy sencillo. Sí. En este caso, solamente ponemos harina. Le ponemos dos huevos. Vamos a empezar a revolver para empezar a unir esto. Y lo mismo que te dije con la salsa blanca. Si yo agrego toda la leche de una, ahí sí, se te van a formar un montón de grumos y va a ser muy complicado. Entonces, vas a poner una parte de la leche. Poquito. Poquito, ahí. Vas a empezar a revolver hasta que veas que podés lograr una masa que sea, que puedas revolver, pero que sea más espesita como para que puedas romper cualquier grumo que quede ahí dando vueltas. Entonces, ponemos ahí un poquito de leche, revolvemos y cuando ya ves que está bien todo, bien tomado, vas a darle con mucha fuerza como para poder romper cualquier grumo de harina que te quede. Ahí está. Entonces, ahí está. Vamos un poquito más porque tampoco quiero que me quede tan espeso. Haciendo los mejores buñuelos de choclo para este verano. Arrancando el verano en Morphe por la pantalla de Telefe con Rodrigo Cascón. Bienvenido, Casi. Muchas gracias, muchas gracias. Exactamente, estos buñuelos van a dar que hablar porque están buenísimos. Mirá, en este momento, que están bien espesos, voy a darle bien, bien fuerte. Eso. Y no quiero lograr la consistencia de una masa de panqueque. Voy a hacer una consistencia más espesa, ¿eh? Así que, ojo. En este momento, aprovecho y vamos a romper todo el grumo para que quede bien liso. Hacés brazo de paso. Ahí, entrenás un poquito, entonces ya, porque vas a ir a la playa. Claro. Ya brazos ya los tenés listos después de hacer esto, así que no hay problema. ¿Por eso tenés esos brazos vos, de tanto buñuelo? De tanto buñuelo que hago. Bueno, sí, buñuelo panqueque, buñuelo panqueque, ¿sabes cómo? Así, así, no necesito, no necesito hacer después ejercicio en el gimnasio. Pero no los copes. Ahí, vas a poner un poquito más y lo vas a dejar así, porque yo quiero que sea bastante más espesa de lo que sería la, lo que sería un panqueque, o sea, la masa del panqueque. Ah, mirá, que es la misma combinación para el panqueque. Misma combinación, obviamente. Sí, 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 sí. Ahí te le podés poner un poquitito de sal como para que tome también, que tome un poquito de sabor. Y para que tome más también sabor, en este caso le podemos poner un poco de pimienta a esta masa, la de los panqueques. Un poquito de sal, le vamos a poner un poquito de pimienta. Ahí está. Y no es moscada, le podemos poner, pero no le vamos a poner porque ya tiene el relleno y no quiero que me invada demasiado el sabor de la nube moscada. Entonces, ahí está, ahí te quedó. Esto es lo que vas a hacer, es llevarlo a, obviamente, a que hidrate un poco, tenemos uno ya hidratado, tenemos por acá atrás. ¿Dónde se hidrata? En la heladera, lo vas a tapar y lo vas a dejar en la heladera hasta que se hidrate, como para que después te quede bien y se cocine bien. Ahí está. Ahora sí, tenemos el relleno listo, tenemos la masa lista. Lo que nos queda hacer es armar bolitas. Ahí está, armando las bolitas. Entonces, armamos bolitas, ahí aproximadamente, el tamaño de una albóndiga, ¿viste? Ahí como para que te quede bien, vas a armar varias bolitas. Esto es un trabajo que lo tenés que hacer rápido. Entonces, haces muchas bolitas, todas las bolitas juntas. Una vez que tenés todas las bolitas... Mira qué rápido que las tiene hechas. ¿Viste? Te dije qué rápido, esto es velocidad. Vas a venir con la masa, lo vas a volcar dentro de la masa y lo vas a llevar a freír. Ahí. Lo envolvés bien. Ahí lo envolvés bien, obviamente. Simplemente te acercás, como para no hacer río y no manchar todo. Claro. Y una vez que te acercás, vamos a decir, con una cuchara va a ser más fácil. Por acá, vas a volcarlo a freír un aceite que esté caliente, ¿eh? Ahí está. Ojo, no lo quemes, pero también tampoco tiene que estar frío. Así es la burbuja, ¿verdad? Tiene que ser una burbuja grande, que llega al fondo y que empiece a levantar las burbujitas y que levante nuestra preparación. Sí, señor. ¿Por qué te digo que esté caliente? Porque si está medio frío y tardás mucho, pensá que la salsa blanca interna, o sea, el corazón de nuestros buñuelos, también se va a ablandar y se te pueden deformar. Claro. ¿Verdes? Entonces tiene que ser un golpe fuerte ahí como para que ya cuando esté hirviendo, ya se ablandó lo suficiente la parte del relleno, queda bien doradito la parte de nuestra masa que estamos cubriendo y te quedan unos buñuelos realmente buenísimos para poder probar acá. A ver, ¿se ve bien? ¿Qué es lo que sucede? Está crocante por fuera. Guarda que te acalén, Chubé. Sí, me voy a quemar, no pasa nada. Pero mirá, quiero mostrarte, queda crocante por fuera y cuando lo cortás, queda blanco. ¿Ves? Ese quesito, esto es una salsa blanca súper rica. Mirá, mirá, mirá. Buñuelitos. Estos buñuelitos. Buñuelos para ser increíbles. Fríos, fríos. Van también. En la playa, en la plaza. Sí, buenísimo. Es la una de montes de lobos. Esto, mientras que lo vas haciendo, comes un par así calentitos, que quedan buenísimos y después los llevas y con fríos quedan. Yo tengo una.